Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Baby La cumbia que te mueve, la cumbia que te mueve Ahí La cumbia que te mueve, la cumbia que te mueve El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby Quisiera volver Aquel tiempo otra vez Sin poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Quisiera volver a amarte por ver a quererte volver a tenerte cerrita de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte por ver a quererte volver a tenerte cerrita de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y yo me pregunto por qué Por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que esto no es justo ante los ojos de Dios De ti tanto amor Tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta lo que sentía por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice que quiero Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Dime que algún día tú cayó de pacer Cometí mis errores pero jamás te fui en fiel Nunca me atreví a abandonarte Sin pensar en lo más bonita que de nosotros pudieron pasar Tus brazos, tus caricias, sus formas de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi correa sonica Juro que si algún día yo me vuelva a enamorarme Jugaré que ya tengas tú misma Un ritmo de amar, créeme Pues mi alma te abra y no te miente Mis ojos se consombraron para ti solamente yo Y lloran porque tu presencia se resolvió Entre el odio y el terror y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz Quisiera volver a marcha, volver a querer que volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Baby 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 Baby